¿Usaría usted un baño público con paredes transparentes? Estos son los nuevos baños que abrieron este mes en Tokio. Las paredes de los baños tienen una capa de vidrio que permanece transparente al estar conectada a una corriente eléctrica. Pero cuando la puerta está cerrada, la corriente se corta y una capa especial hace que el vidrio se vuelva opaco para ocultar al usuario. Este proyecto de la Fundación Nippon, que rediseñó un total de 17 baños públicos en el vecindario y tiene el objetivo de hacerlos asequibles a todos, independientemente de la edad, el género o la discapacidad. Además, el diseño podría ayudar a que los usuarios se sientan más seguros al usar un baño público. Hay dos preocupaciones cuando se usan los baños de Tokio. La primera es si está limpio por dentro y la segunda si hay alguien escondido en el interior. Así que si puedes confirmar esas cosas será seguro. Por eso fue diseñado de esta manera. Las paredes transparentes brillan con colores vibrantes, verde, amarillo, naranja, aunque algunos usuarios sienten cierta inquietud al usarlos. Tal vez me sentí un poco ansiosa la primera vez, dijo esta turista. Alguien está tratando de mirar dentro por el vidrio o algo así, pero creo que es más por diversión. Otro turista manifestó su admiración por el proyecto. Es una locura que la gente de Japón piense que están sucios, que huelen mal o que no son realmente agradables, pero me encanta el proyecto, dijo. Las fotos de los nuevos baños han estado apareciendo en los medios sociales, animando a los residentes de Tokio a venir a verlos. Anne-Marie Garcia, Associated Press.